...si sale igual de bien que el año pasado. Bueno, pues vamos a ver nosotros ahora la actuación de este coro. Está ahí milenaria. El coro de Paco Martínez Mora. Ahí está sobre las tablas del Teatro Falla. A defender esa presentación que nos marcan con los bastones. Sí, muy flamenco. Con el son de mi bastón, ay, con el son que marco a diario. Con el son de mi bastón de calle, juegas en un barrio. Con el son de mi cañón en cada esquina. Con el son de mi bastón. Con el son de mi bastón. Dice mi hermana la plaza, por celos y mar de amores. Y le salieron las canatas y florecieron los barcones. Ahí le salieron las canatas y florecieron los barcones. Yo soy la calle, mi hermana la plaza, que no me tomaré tan solo murallas. Yo soy la calle, mi hermana la plaza, que no me separes tierra milenaria. Si te pierdes, primo, por mi barrio, de la manita te voy a llevar. Ya verás que sitio más flamenco, la cuna de las tres de Entrecabal. Decidiendo al compás de estas palmas, hay con mi cañón y bajada a besar. Callecita que huele en el incienso y por febrero a vino y carnaval. Callecita que huele en el incienso y por febrero a vino y carnaval. Calle, llego, llevo aquí precios marcado la razón. Calle, llego, llevo aquí calle en el corazón. ¡Llevo tu calle en el corazón! Ahí estaba y llevan las calles en el corazón precisamente porque en cada uno de ellos en el chaleco llevan el nombre de una calle de Cádiz, rimpiéndole un homenaje a esa Cádiz milenaria en todas las épocas que hemos vivido y la verdad que es una idea muy bonita, la presentación es formidable, fantástico, este coro la verdad que después del año pasado y el anterior que se quedaron buenos en cuartos, a ver si este año consigue pasar las semifinales y volver a ser y acercarse a ese cuarto premio con la tropa del parque, ¿verdad? Hemos visto a Paco Martínez Mora en uno de los planos que nos ha ofrecido nuestra cámara, que es el autor del coro, del flamenco, ¿eh? Flamenco, flamenco. El autor del率, por cierto, Cartan Mañanas, ¿eh?, Juanito el Papelera y los cañones en las esquinas de este escenario, que son los cañones, para quien no es de Cádiz, Cádiz, son los cañones que adornan muchas de las esquinas del casco histórico de la ciudad. Es un recuerdo que queda ahí de nuestra historia, ¿no? Sí, es verdad que hacían también para que cuando giraban los carruajes, las ruedas no dañaran lo que era la estructura también de las propias paredes. Exactamente, sí, sí. La verdad que el forillo es muy sencillo y el atrezo es también acorde con el tema que representa. Es sencillo, pero la verdad que te meten en el tema que intentan representar, bueno, que representa este coro. Bueno, atento a la falseta de Paco Martínez Mora, que ya fue muy destacada, muy celebrada en la fase clasificatoria. La vamos a oír ahora con esta tanda de tangos de Kai Milenaria. Gracias. 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 La falseta preciosa, ¿eh? Las falsetas muy bonitas. Este lado, los laudes y la bandurria, la verdad que la falseta es muy bonita. Y la orquesta en el centro. ¡Gracias! 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 ¿Qué estilos tan distintos los del coro de Luis Rivero, por ejemplo, y el de Paco Martínez Mora, no? En la misma sesión y sin embargo dos propuestas muy diferentes en la misma modalidad del coro, Aurora? Pues sí, dos estilos completamente distintos para que veamos que bueno, tanto en esta modalidad como en el resto, todo cabe, se puede evolucionar hacia lo que cada uno le salga. Pero al final lo que va a primar es el gusto de los de arriba o la puntuación de los de arriba. Pues sí, pues sí, además la final desde hace unos años está muy cara, con solamente tres puestos para cada modalidad. Es que ya las semifinales son auténticas finales, cada una de ellas. Son Aurora tal y como está esto. Pues sí, pues sí, la verdad que las semifinales están de una calidad, pues lo mismo que en preliminares quizá, pues lógico, ¿no? Se hace un poquito tedioso, pero las semifinales las disfrutamos a lo grande porque es que todas las educaciones reúnen una calidad extraordinaria, la verdad que sí. Y nuestra invitada que está aquí, que no se pierde una, nos comentábamos un poco lo que es la historia del tipo. Los pantalones verdes, como la zona baja de las casas típicas de la ciudad, como los tuyos, los chalequillos de piedra estionera, ¿no? Lo que tú bien comentabas, ¿no? Porque luego ahí en la solapa, pues... Las callecas, las jaborderías... Las callecas, la verdad que sí. Las callecas y las jaborderías... La cera en Semana Santa no quemará, los perritos en la calle con su mar, hasta la noche de reyes me pisotean con caramelo. El viejo del carnaval es, hay con las niñas meonas, le veo todos los detalles y la cosita se pone tonta. Los vecinos se boquean porque no pueden salir afuera, y no es porque vuela más la calle y toda acera, es porque se le levanta entera. Tan, 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 de tu bola la sal por tocar y derramar. Ton, 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 campana de un redón, el de San Juan de Dios. Tan, 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 callecita que van hacia Cuba a lucrar, que estarán aquí cuando me vayas como tu curaña siempre un papá. ¡Que estarán aquí cuando me vayas como tu curaña siempre un papá! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! El compá la lleva también Aurora con las palmas, no te vayas tú a creer, y aquí no traemos este palco, no traemos cualquiera. Y no se ha ido de compá en ningún momento. ¡Mira, mira, mira! Ahí es lo que se nota. Estamos mirando el patio de butaca y vemos quién es de Cádiz y quién no. Porque a nosotros se nos van con el tango las palmas enseguida y los pies, y al que no es de Cádiz no se le nota tanto. Les cuesta, les cuesta, les cuesta un poquito arrancarse, hombre. Vamos a ver con el segundo cuplé. ¿Qué nos han hecho Artanguito? No. ¿Verdad? Definitivamente no. Pero se harán. Hombre, claro. Les transformaremos. Sí, sí, sí. Misión Transformer, ¿eh? ¿Qué hay milenaria? Que nos ha cantado un cuplé nomás. Ahí va el otro. Música ¿Qué pedazo de cumbre la que votaron pa' que vinieran los mandatarios? De algunos que estuvieron, si me preguntan, tendrían claro dónde mandarlos. De la calle. No quedó ni un solo sitio. Para pagar. Especha de policías. Familia. Y mi vecina de Quinto, como las locas, por un calleo. Estuvieron ir en España, el público estaba inquieto. Cuando salió don Juan Carlos, todos pensaron que era un cuarteto. Después le toca a Mariano, que dio la charla con su frenillo. Cierrando el acto con un homenaje muy sentido. A un político puro, un homenaje queremos dar. Por todos esos años que nos hiciste disfrutar. Ah, y te lo dice el auténtico. El de verdad va por ti, mi líquido. ¡Bien! 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 El va por ti, mi líquido. Sí, que se ha quedado en un cántico típico de este concurso ya oficial de año pasado. Ah, el auténtico, verdadero y original que creó el grito de guerra. El machigo. Y nos va por ti, mi líquido. Eso ya, vamos. De la Chirigota de San Fernando, por culpa de los recortes, nos vemos con este porote. Oye, ahora hablando en serio, este coro suena muy auténtico, eh. Un muy buen coro. Es el sello que tienen y muy simpático. El cuplé con ese va por ti, mi líquido, incluido, que ha dado para varias letras, eh, Aurora. Ha dado para varias letras y lo que todavía, todavía, todavía queda, vamos. Y ese va por ti, mi líquido, ya se queda en los gritos de guerra del gallinero y de todo el teatro payahuel. Es que fue un tanto, fue uno de los momentos surrealistas de este concurso oficial de agrupación. Dicen que Félix Baumauter, cuando saldó de la estratosfera, dijo, va por ti, mi líquido. Y ahí se tiró, y ahí se tiró. Y ellos lo han rescatado. No ha trascendido todavía la pista de audio, pero... Llegará, ¿no? Llegará, llegará. Llegará, llegará. La confesión de... A mí me ha encantado como se ha arrancado por bulería, eh, este miliqui, y a tirarse a nariz, a la calle, eh. Y de rodillas, vamos. De nocheando antes, vamos. A Portagallola. Vámonos. Bueno, pues seguro que suena más flamenco a lo largo del Popuri. Porque ya están ellos ahí preparados con sus bastones que le dan ese juego para el... Plazo de las canastas. Vamos. La calle te cae y suspiran otro nuevo día por reamanecer. Se viven de luz y alegría por toda la esquina de ver su saber. Con esa sabiduría que le dio la vida no da su peor. Que los muros que te encierran cualquier en tal guerra tiró de cañón. Revolución en la palma. No he llamado venía. Vida la torre a la vereda. Santiago en la calle nueva. Más poca y spire. ¡Gracias para venir! ¡Suscríbete! ¡Gracias para vener! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que nos hacen flogar, barritas vendrán a azorcar, luego los muares de plata que vamos a cruzar. Y mi niña cantada, mi venas, la caminar, las señoras, y mi que es toda linda, nunca hay milenaria, eres un pedero, a Bavón la viña, venimos a Carlos y el mentirero, a Popa se valió. Y Santa María, un balón apuntando a las Antillas, un balón apuntando a las Antillas. En la calle de la Paraná se han colocado, gran cantidad de azulejos por todos lados, si antes de la fallada era un piedra accionera, hoy la cubre nuestra alerta carnavalera, el barrio con nuestros políticos andamos que hago, pues solo aparecen a veces para inaugurarnos, la gente a su mano se da cuenta de lo necesario, pues no se enoja en los que ellos de puro milagro, el día que más con su presencia a los granitanos, y hay gente que no quiere para aliviar tanto maldios, que después de ser va a ser partido o el que sea su banco, la viña sigue marginada hace muchos años. La ciudad de la Paraná se ha convertido en un pueblo, que es un pueblo que sea milenario, que solo da una confusión, que solo da una confusión, que son los muros centenarios que a él, los que van de una invasión. Se construyó un pueblo sabio, por la gente que a diario pone su gran notarela, los grandes generales, las series de otras ciudades, para tener las arcas viejas. Este pueblo que habitaba no se hizo tan veterano, por quien viera la ciudad, lo que estuviera en sus manos para los demás. ¡Acaí entero! ¡Salvo sea su modal! ¡Todo lo que tuvo el mal! ¡Cono su grande peligro! ¡Oh! ¡Acaí entero! ¡Falla su musicación! ¡Tenme veniste su voz! ¡Tenme venía su corazón! ¡Poesía Fernando Quiñones! ¡Tenme venía su voz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!